Música Me hicieras el borrador para borrar los pasos Y no darme cuenta de lo que a ti te ha pasado Quisieras el borrador para borrar los pasos Y no darme cuenta de lo que a ti te ha pasado No te quiero mucho y no te puedo olvidar Ayola y me acuerdo triste me pongo a llorar Triste me pongo a llorar y no te puedo olvidar De los besos que te di siempre lo he querido dar Se hace borrador para borrar los pasos Y no darme cuenta de lo que a ti te ha pasado Quisieras el borrador para borrar los pasos Y no darme cuenta de lo que a ti te ha pasado No te quiero mucho y no te puedo olvidar Ayola y me acuerdo triste me pongo a llorar Triste me pongo a llorar y yo me puedo llegar De los besos que te di siempre lo he querido dar Y puro veneno jota No te quiero mucho y no te quiero mucho y no te quiero No te quiero mucho y no te quiero mucho y no te quiero Y no te quiero mucho 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 y no te quiero Yo te quiero mucho y no te puedo olvidar Cuando yo de ti me acuerdo triste me pongo a llorar Triste me pongo a llorar y no te puedo olvidar De los besos que te di siempre me voy a retortar ¡Suscríbete al canal!